20 poemas de amor y una canción desesperada del libro de Pablo Neruda, su poema 20. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Y tiritan azules los astros a lo lejos, en el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo lo quise y a veces, él también me quiso. Me besó tantas veces bajo el cielo infinito. De otra cena, de otra, como antes de mis besos. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Ya no lo quiero es cierto, pero cuánto lo quise. Su voz. Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. Oír la noche inmensa Más inmensa sin Él Pensar que no lo tengo Sentir que lo he perdido A lo lejos alguien canta A lo lejos Mi alma no se contenta con haberlo perdido Aunque este sea el último dolor que Él me causa Y estos Los últimos versos que yo le escribo Puedo escribir los versos más tristes Esta noche Puedo escribir los versos Los más tristes Esta noche A lo lejos alguien canta con haberlo perdido Aplausos Aplausos